¡Suscríbete al canal! Gracias por recibirme en este espacio, es Tejeda. Tejeda, es Tejeda, sí, Tejeda es cierto, disculpe. Gracias por brindarme la oportunidad en este espacio, maravilloso. ¿Por qué es la primera vez que usted aspira? No, fui candidato en el 2020. Y ahora vuelve a intentarlo. ¿Por qué quiere ser diputado? Usted es un hombre importante en su comunidad, además es empresario exitoso en los negocios. ¿Qué le provocó ese deseo de ser diputado? Bien, tú sabes que a veces uno, cuando uno viene de abajo, no puede palpar las necesidades de los menos pudientes. Y en el sentido de que cuando tú saliste de una familia pobre y humilde y llegas a tener algo, tú sabes los trabajos que pasaste para llegar ahí. Entonces a veces cuando salimos a las calles y vemos ciertos jóvenes en nuestra provincia que están pasando todas esas calamidades, ahí es cuando tú dices yo debo de hacer algo para cambiar eso. Aportar para cambiar esa realidad. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene Ocoa el día de hoy? Bueno, Ocoa, las necesidades de Ocoa, pues primero es la falta de oportunidades para nuestra juventud, el desempleo. Muchos jóvenes seguro en el motoconch. Es correcto. Incluso jóvenes hasta profesionales. Hay jóvenes que se van a ir graduando de la universidad y no encuentran una oportunidad en San José de Ocoa por la falta de inversión, el empresariado, la falta de inversión en la provincia, el empresariado, la falta de motivación al empresariado para que invierta en nuestra provincia de San José de Ocoa. Es un tema difícil el tema de la juventud, pero el Estado tiene un programa que se llama 1424, ¿no es? Donde los jóvenes, pues ahí los ayudan. Pueden emprender algunas ideas de negocio. Los negocios que he visto allá en Ocoa, los invernaderos, eso involucra mucho dinero. ¿Y el tema del café? Sí, el tema del café ya... O sea, hay empresas del café, pero con el pasar del tiempo ha ido decayendo comparativamente. De hecho, mi padre tenía conucos de café hace... O sea, esos conucos o finca, eso está perdido, lleno de bosque, porque ya eso no es tan productivo como en los años anteriores. Ya, pues con el aumento del precio, de la calidad de vida de las personas, lamentablemente ya eso no basta para una familia sustentable. Entonces, ¿de qué viven los ocoeños? Mira, las principales fuentes de empleo en San José de Ocoa mayormente se basan en la agricultura. Como mencionaba tu compañero, los invernaderos, la producción de aguacate también, la producción de productos de ciclo corto y así sucesivamente. También otros, pues, algunos otros tenemos empresas, tenemos negocios, por ejemplo, de diferentes índoles. Y dan empleo. Exactamente. ¿Cuál es... Usted tiene algunos proyectos en carpeta que vaya a presentar en la Cámara de Diputados a su llegada allí? Sí, sí. Mira, nosotros tenemos algunos proyectos ya contemplados que aún están en estudio porque yo diría que primero hay que ganar para uno, ¿no entiendes?, definir. Pero hay una cosa, es que nosotros, durante esta candidatura y durante nuestras operaciones en el pasado, pues hemos recorrido la provincia metro a metro y hemos parpado las necesidades reales de la provincia y en base a eso hemos elaborado ciertos planes, proyectos que inmediatamente nosotros ganemos serían sometidos ante la Cámara de Diputados. Pero, ¿en qué sentido iría alguno de esos proyectos? Lo primero es en fomentar y fortalecer la inversión del gobierno central en la provincia, en el empresariado, para motivar desde ahí a que las empresas crezcan y puedan sustentar más empleos en nuestra provincia. Las carreras que eligen los jóvenes allá para estudiar, ¿cuáles son esencialmente? Porque Ocoa es una provincia prácticamente turística y del área de la agricultura. Sí, mira, Ocoa es una provincia ecoturística que de hecho no ha tenido la inversión que merece en lo que es el ecoturismo entre montañas, que, wow, mira, muchas personas como ustedes que quizá han tenido la oportunidad de ir se han dado cuenta que es una provincia bella, pero no se ha desarrollado como tal en el tema del ecoturismo. Sin embargo, como tú mencionabas, las fuentes de empleo principales son mayormente en la agricultura. Y a los jóvenes les gusta el tema de la agricultura. Exacto. Porque si culturalmente eso es lo que han ido viendo, se van a inclinar por ahí. Sí, pero después de las redes sociales las ambiciones cambian, o sea, las aspiraciones son otras. Sí, sí, mira, como tú me preguntabas, por ejemplo, de los que mayormente estudian, hay muchos jóvenes allá que les gusta estudiar agronomía. Ahora están algunos iniciando porque pusieron una extensión de la UAS allá, pero a veces ni siquiera pueden costear eso. Ahora algunos están iniciando porque pusieron esa extensión, pero no pueden costear venir a Santo Domingo a estudiar agronomía. O a Banique, que era más allá. Exacto. Otros, por ejemplo, estudian contabilidad. En su gran mayoría, una alta tasa, estudia educación. ¿Por qué? Estudian educación, van a un concurso y consiguen que el gobierno los nombre. ¿Tú entiendes? Y entienden que es una fuente de empleo que está segura porque van a trabajar en una escuela, pero desde nuestro punto de vista, pero hay más que educación. O sea, se pueden hacer otras cosas. Entiendo que si tienes algún proyecto que vaya en el sentido del desarrollo turístico de la provincia, eso podría ser una fuente de empleo y podría cambiar la reorientación de los estudios también de esos jóvenes. Es correcto. Sí, mira, nosotros hemos estado enfocados mucho en el ecoturismo ocoeño. De hecho, yo soy propietario de un negocio que baja en pos a eso. Y cuando yo decidí abrir ese establecimiento, o sea, hacer esa inversión, la hice no solo pensando en lo que quizás pudiera ganar sobre eso, sino en lo que eso pudiera representar para mi provincia. A veces hay personas que desean ir a la provincia y por falta de un lugar donde alojarse, no van. Eso es así. Este miércoles, no, martes, la Iglesia Católica dio a conocer un listado de los candidatos que son providas y por los que ellos quieren que voten, rechazando a todo aquel que esté con las tres causales. ¿Usted es un candidato que está de acuerdo con las tres causales o no? Mira, yo soy una persona que viene de una familia cristiana. Creo que eso casi responde a tu pregunta, pero yo soy provida. Sin embargo, entiendo que el Código Penal que está estancado por esa situación hace rato que debió de separarse y salir a flote. Eso es así. Este Congreso deja mucho que desear y además todos los líderes que han pasado por ahí no han sido lo suficientemente responsables y ni han tenido la voluntad para aprobar el Código Penal. De llegar al Congreso, ¿cuáles leyes que están ahí estancadas usted impulsaría para tratar de que se aprueben? Mira, lo primero es que yo sé de las personas que hasta cuando voy a firmar un contrato yo lo leo Hay que revisar bien. Y arriba, abajo. Y más la letra, chiquito. Entonces con eso te diría que yo tendría que sentarme y revisar cada detalle para entonces tomar una decisión en base a eso. ¿Tu profesión cuál es? Mira, yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y estudié justicia criminal en Korsos Community College y ahora estoy en términos de derecho porque como soy candidato a diputado dije No, no, esa es la base. Dije No, porque lamentablemente en nuestro país ustedes saben que claro, la constitución nos da el derecho de elegir y ser elegido pero a veces elegimos personas que quizás no están preparadas para lo que van a hacer. Bueno, yo le he dado duro a eso en los medios. Entonces yo dije pues si voy a a ser diputado lo primero que tengo es que conocer de leyes. Ya me faltan como siete o ocho materias para terminar derecho en Unicaribio. A mí me da mucha satisfacción escuchar de esa parte porque es una visión que va acorde a lo que tú estás aspirando. Exacto. Aparte de eso tiene unas bases del derecho que aunque es un área muy técnica y específica en Estados Unidos que es un derecho internacional y sería comparado en este caso en caso de de someter algún proyecto en favor que pudiera complementar incluso el código penal con otras áreas transversales del derecho a la sociedad dominicana. Pero yo siempre he dicho María y Neon que un legislador que no tiene conocimiento de lo que es ni siquiera una ley de cómo se articula cuál es su objeto y que no pueda nutrirla de una experiencia sea empírica o sea porque haga un levantamiento de un estudio sociológico cuál es la base entonces cuál es la finalidad. Pero tú estás pidiendo mucho. No, pero se supone que eso debe ser así. ¿Tú estás pidiendo? Pero ni siquiera vaquiller quieren ser... Ahí hay gente que la ola trajo que... Bueno, hay algunos presos en Estados Unidos. No se oye como decía la ley. ¿Cuál es su valoración de este Congreso que tenemos en este momento? Porque, por ejemplo, ahí hay muchos diputados que ni siquiera se conocen y senadores que nunca han sometido ni una resolución que no se han parado nunca ni han prendido ese micrófono para decir ni esta boca es mía. Pero le va a dar la mano. Legisladores que trajo para aprobar su rétamo. Legisladores que trajo esta ola del 2020 y que producto de los recursos del Estado a lo mejor se queden ahí. Mira... Usted va a ser pasivo. Te voy a hacer un planteamiento sobre eso. Lamentablemente en nuestro país a veces o no a veces en su gran mayoría de tiempo. Los candidatos políticos son elegidos por el color del partido político que representen sin mirar primero la preparación de ellos y lo que conseguimos a cambio es esto que tú acabas de mencionar. Sin embargo, yo entiendo que cuando usted va a representar una provincia frente a un país como el nuestro lo primero es que debe de estar preparado para desempeñar ese papel. Pero no solo preparado para desempeñar ese papel sino que debe de tener primero el corazón y el oído en su pueblo que lo eligió antes que cualquier decisión partidaria cualquier lineamiento de un partido porque a veces tomamos decisiones ante una Cámara de Diputados simplemente porque el partido quiere que esa sea la decisión que usted tome sin pensar en la provincia que lo eligió usted. Entonces nosotros debemos de ser la voz de la provincia quien votó por nosotros para estar ahí. En ese mismo sentido ¿cómo está su candidatura en OCOA? Sabemos que lo que sucedió en las elecciones pasadas y que los candidatos del gobierno pues cuentan con el apoyo del gobierno ahora de las alcaldías y que tienen todos los recursos ¿cómo ustedes van a evitar que suceda lo que sucedió en febrero? Mira en San José de OCOA la oposición quienes somos nosotros ¿verdad? la alianza ganó tres alcaldías de cinco ¿tú vas por la alianza? Exacto o sea yo voy por el partido de la liberación dominicana pero no hay alianza no hay alianza en los diputados no hay alianza pero lo que te quiero decir es que por ejemplo dos de las alcaldías que se ganaron en San José de OCOA fueron encabezadas por el partido de la liberación dominicana una de ellas fue encabezada por el PRD pero en su gran mayoría el partido de la liberación dominicana votó quien ganó esa alcaldía también o sea San José de OCOA es una provincia peledeísta independientemente de que es una provincia peledeísta salen dos diputados o sea uno puede salir del partido de gobierno se puede dar el caso y otro de un partido de oposición y entonces ¿cómo está su candidatura? Mira hasta el día de hoy nuestra candidatura está muy bien posicionada en San José de OCOA los números están ahí las encuestas dicen que nosotros por ejemplo yo en lo personal que estoy compitiendo con dos candidatos de otro partido o sea nosotros mi compañera de boleta y yo estamos compitiendo con dos candidatos de otro partido que también es de oposición manejamos alrededor de ocho a nueve puntos por encima de ellos ¿Usted cree que el método de Holmes es justo? o sea el partido que está en el gobierno siempre arrasa con todo porque tiene los recursos entonces el partido que más votos saca es el partido que más congresistas tiene al margen de que yo saqué muchos votos pero entonces mi partido no ese tema del método de Holmes es un tema ya de los partidos políticos y ellos lo han implementado por la fuerza política es para demostrar su fuerza política por ejemplo si tú eres candidato y estás en un partido minoritario quizás por mayor simpatía que tú tengas si hay dos o tres candidatos pues no vas a ganar entonces ese es un tema que lo han implementado yo digo los grandes partidos para mantener su liderazgo sacar una ventaja estratégica y eso también afecta a esos partidos minoritarios que Neuri acaba de mencionar definitivamente bueno Neuri hágale un llamado a su militancia a los electores de OCOA para que vayan a votar por usted gracias bien no pedirle encarecidamente a nuestra provincia a todo el que es de nuestra provincia que vive afuera porque este 19 de mayo se den cita en los colegios electorales en los recintos electorales que vayan bien temprano y que voten con el corazón pensando en quien te pueda representar quien puede tener mejores propuestas para nuestra provincia y sobre todo quien siempre ha estado ahí y seguirá estando ahí muchísimas gracias Neuri y muchísima suerte en esta contienda señores gracias por su sintonía feliz resto del día gracias